¡Boo! ¡Boo! Ahora tú hazle boo. Tú hazle boo a él. Ahora tú, ahora tú. Ahora tú, mi mamá. Tú, mamá. Cuidado con sus ojitos. Tú hazle boo, no. Tú tápate así. Tú. Tú hazle boo a Maxi. Hazle boo. Hazle boo. Hazle boo a Maxi. Ay, hazle boo. Te asusta más, mi amor. Asústalo.